Para nosotros México es el país más grande para nosotros afuera de los Estados Unidos. Tenemos hasta 83 vuelos cada día a 21 destinos. Tenemos un equipo acá de más que mil personas y es el equipo más grande afuera de los Estados Unidos para México. Entonces México para nosotros es gigante, es muy importante y hasta este año estamos creciendo otra vez con un nuevo destino en Mérida. Nuestra perspectiva es que México y Latinoamérica va a continuar a ser parte de nuestra red más importante. Pensamos que va a continuar a crecer en los próximos años. Hemos visto que la economía de muchos de los países está mejorando y eso va a traer un crecimiento en los años que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!